en este video vamos a ver como poner una foto cualquiera que tengas en tu telefono y ponerla de fondo de pantalla en la mi band 4 muy facilmente para seguir este metodo podemos instalar una aplicacion que es china pero que se puede poner al idioma ingles que es bastante mas facil de entender al menos para mi asi que lo primero de todo la abrimos y damos permiso para que acceda al almacenamiento y como veis esta en chino al 100% asi que para ponerla en ingles vamos al simbolo del enchufe aqui abajo a la derecha luego pulsamos en la rueda dentada y por ultimo en esta opcion de aqui arriba y ya si que la ponemos en ingles es importante que chequeemos si hay alguna actualizacion disponible desde el boton check update y comprobamos que esta actualizado y esta aplicacion tiene su version web a traves de un navegador y lo unico bueno de la pagina web es que la puedes traducir al español pero por lo demas tiene bastantes menos opciones debemos tener la pulsera sincronizada con la aplicacion mi fit y entramos en la aplicacion china bueno china que ahora esta en ingles y lo primero que hacemos es seleccionar un diseño de watch face y estos watch face los hay que por ejemplo muestran el contador de pasos y hay otros que nos muestran los pasos o el nivel de la bateria y en fin debemos elegir uno que tenga la informacion que nos interese y yo voy a elegir este del perrito y ahora ponemos la foto que tenemos almacenado en el telefono asi que pulsamos en el rectangulo y nos aparecen tres opciones en chino que vemos que aun esta parte no la han traducido y bueno pinchamos en la opcion de en medio y aqui nos aparecen las fotos que tenemos en el telefono y elijo la guitarra por ejemplo y la podemos poner tumbada o hacia arriba o como tu quieras ponemos un nombre a esta esfera y si nos fijamos un poco vemos que el icono de la bateria y el porcentaje es blanco y apenas se ve con el fondo de la foto que es gris en este caso podemos personalizar los colores pulsando en elements luego custom color y luego elegimos battery text y ponemos el color que nos guste que sea algo mas oscuro y esto mismo lo podemos hacer con el icono de la bateria o con lo que queramos podemos incluso cambiar el sitio de por ejemplo el contador de pasos por ejemplo para bajarlo deslizo la barra y y lo bajamos o lo subimos como nos venga bien por ultimo cuando ya este configurada a nuestro gusto pulsamos en submit y empezara a crear el archivo .bin con la imagen y el watch face que hemos puesto y ahora tenemos tres opciones que no nos aparece en la pagina web y es que con un simple boton el que pone add to my band display vamos a añadir este fondo a la aplicacion mi fitz asi que esperamos a que termine y nos vamos a la aplicacion mi fitz luego ajustes de pantalla de la pulsera y aqui tenemos la guitarra lista para sincronizarla con nuestra mi band 4 otro efecto que tiene es la de poner imagenes gif dentro del fondo de la foto asi que vamos a elements y aqui donde pone gif pulsamos en select y luego la opcion de medio en chino y aqui tengo algunos gif que los he buscado antes por google y seleccionamos uno por ejemplo este del corazon y esperamos a que se procese la imagen y ahora nos aparecen varias opciones aqui abajo ponemos el numero de fotogramas que yo voy a poner 10 y en escale lo ponemos al minimo de tamaño estareis pensando porque ponerlo tan pequeño pues porque la aplicacion nos va a dar fallo a la hora de compilar si el gif ocupa gran parte de la pantalla asi que lo pondre asi en pequeñito y con la y lo ponemos abajo en la esquina izquierda por ejemplo y listo ya solo queda añadir a mi fitz esta esfera y una vez dentro de mi fitz la sincronizamos